Durante la última emisión de Reinas del Show, emitido este sábado 16 de octubre, Gisela Valcarcel se tomó unos minutos para recordar su época como vedete en la sexta gala, que tenía como temática, Noche de Vedetes. Todo empezó cuando Vania Bludau, quien estaba sentenciada junto a Brenda Carvallo, entró a la pista de baile usando un traje de lentejuelas y plumas para bailar el tema, El anillo, de Jennifer López. Antes de iniciar la presentación, la pareja de Mario y Ibarren confesó que no tenía idea que Gisela Valcarcel se había desempeñado como vedete en sus inicios en la televisión peruana. Me quedé asombrada. Había escuchado, pero nunca había visto ningún video. Puse, vedete, en YouTube y apareciste tú de primera, y dije, esos ojos me parecen conocidos. Vi todo y vaya, increíble. Me agradó verte en esa faceta, dijo la morocha modelo. Tras ello, la conductora le explicó que en aquel entonces lo que más deseaba era tener una gran oportunidad en la pantalla chica para despegar su carrera. Hoy la vedete es mucho mejor vista que cuando yo era vedete. Me encanta hacerlo, pero buscaba una oportunidad para lucirme, por eso siempre pedí hablar un poquito antes de mi show, recordó la, señito. Además, señaló que ver sus antiguos videos le han permitido darse cuenta cuánto ha avanzado hasta el día de hoy, pues ya cuenta con su propia productora G.V. Producciones. Amo esa vedete que vive en mí. He tenido grandes compañeros y compañeras en café-teatro, allí fue donde aprendí a perder el miedo. Llevar esas plumas y todo, no es fácil. Aprendí a perder el miedo y donde me convertí en una fresca como hasta ahora. Aprendí a decir lo que siento, manifestó la presentadora de América TV. Antes era bastante tímida con mis cosas y bastante guardada. El ser vedete me ayudó a mostrarme tal cual, con mis debilidades y también con algunas fortalezas, agregó emocionada. Gisela envía tierno saludo a su madre. Gisela Valcárcel celebró los 89 años de su madre con un emotivo mensaje en su cuenta oficial de Instagram. La conductora de televisión resaltó la fortaleza de su progenitora, quien se crió en el puericultorio Pérez Aranibar, sin sus padres. La rubia llenó de elogios a Doña Teresa Álvarez e indicó que ella le enseñó a no tener pretextos y a ser siempre la mejor. Te amo mamá, ¿saben? No saludo a mi mami por aquí. Lo que pensé al compartir con ustedes, es ofrecerle a ella y a todas las mamás valientes un homenaje. Mi madre no fue criada por su mamá o papá. A ella le tocó vivir en el puericultorio Pérez Aranibar. Allí creció con el amor de las voluntarias. Ella me enseñó con su propia vida a no tener pretextos y a ser siempre lo mejor, se tenga o no se tenga padres. A ella la he visto salir adelante y siempre encontró razones para continuar, acotó la animadora. Gisela Valcárcel regresó este sábado 16 de octubre con una gala más de Reinas del Show, donde Vanny Evludau y Brenda Carvallo se enfrentaron en un versus de infarto. Sin embargo, tras ser eliminada por el jurado, la conductora de TV le pidió a la morocha que no se vaya y se enfrente con Melissa Paredes, quien regresará este sábado 23 de octubre. La morocha aceptó el reto y agradeció la oportunidad. Indicó que si el jurado le daba un salvavidas no lo hubiera aceptado porque siente que no sería justo para sus compañeras. Sin embargo, por tratarse de un versus, acepta quedarse una semana más.